Hola, ¿Qué tal? Es un placer saludarle en este inicio del noveno mes del año, estamos a uno de septiembre del dos mil once, qué bueno que está aquí con nosotros en el dictamen en línea, esta es la información con el fin de fortalecer las estrategias y acciones en materia de procuración e impartición de justicia, del veintiuno al veinticuatro de septiembre se llevará a cabo en tierras veracruzanas la conferencia nacional de procuradores del país, que será encabezada por la titular de la PGR, Marisela Morales Ibañez, y el secretario de gobernación, Francisco Bley Mora, y teniendo como anfitrión al gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, dicho evento tendrá como sede la zona conurbada Veracruz, Boca de Río, que se convertirá en un búnker ante la presencia de los procuradores de las treinta y dos entidades del país. Con una inversión superior a los cinco millones de pesos, el sistema de agua y saneamiento metropolitano, conjuntamente con el ayuntamiento de Boca de Río, iniciaron los trabajos de limpieza, desasol de inspección y diagnóstico del colector sanitario vía muerta del municipio boqueño. En entrevista, el alcalde explicó que esta limpieza comprende más de cuatro kilómetros y que tenía cerca de treinta años de no realizarles trabajos de mantenimiento a este colector que lleva las aguas negras de cerca de veinte colonias del municipio, por ello la importancia de dichos trabajos. A decir del presidente de la Federación de Colegios de Arquitectos, Adrián Alfonso Palafox, en Mida, deben realizarse nuevos planteamientos sobre el esquema normativo para la edificación de construcciones para tener ciudades habitables y acabar con los problemas de viviendas en zonas de alto riesgo como sucede en el sur del país. No hemos visto las condiciones de riesgo que tenemos a veces en nuestras ciudades. Nuestros modelos de planeación desde hace treinta y seis años no se han movido, tenemos que empujar para que esto se mueva, tenemos que hacer que nuestras ciudades se vuelvan habitables. Teníamos bellísimas ciudades hasta el siglo pasado. ¿Qué ha sucedido en los últimos treinta y seis años? Hemos construido ciudades muy feas. La alcaldesa de Veracruz, Carolina Gudiño Corro, estuvo presente en la inauguración del foro de desarrollo urbano y buenas prácticas urbanas que se realiza en el puerto de Veracruz. En entrevista afirmó que los preparativos de los festejos del grito de independencia, así como del desfile alusivo al dieciséis de septiembre, continúan. Estamos ya organizándonos y tomando las medidas necesarias, sobre todo organizándonos con las autoridades correspondientes, las indicaciones que nos vayan dando en torno a este tema y sin duda alguna, bueno, el poder disfrutar de todo lo que representa nuestra historia, nuestra cultura, nuestra tradición, en un festejo que ha sido por más de doscientos años, en este caso doscientos un años, de los mexicanos, y que a diferencia de otros países, bueno, México tiene mucho que hablar acerca de su historia. El presidente de la Cámara Nacional de la industria restaurantera y alimentos condimentados, Sergio Pasos Navarrete, se pronunció a favor de la realización de los eventos del grito de independencia, porque dijo, esto generará un círculo virtuoso en materia de economía. Por supuesto que se deben de celebrar y recordar que nosotros como iniciativa privada estamos abiertos al público, queremos recibir a la gente que consuma, el hecho de no abrir o no celebrar, pues de alguna manera no genera economía, caemos en un mismo círculo vicioso donde si no hay ventas, pues habrá restaurantes que tengan que empezar con recorte de personal que no se ha presentado todavía. Necesario que la sociedad en general y las autoridades tengan un cambio de actitud, que se haga un esfuerzo por mejorar la imagen que se tiene de Veracruz a nivel nacional, ya que ello afecta a la afluencia de turistas. Mencionó el presidente de la canal con Veracruz, Eric Suárez Márquez, señala que cuando los hechos son reales y no se pueden borrar, se debe quitar esa imagen. Vamos a lanzar una campaña que se llama Hablemos y actuemos bien por Veracruz, que es parte de lo mismo, no podemos vivir con una sociedad con miedo, todos los días estamos pensando en lo mismo, todos los días estamos pensando en los rumores, en los chismes, y yo creo que tenemos que hacer nuestra vida normal, tenemos que hacer que todo se genere, salir como lo veníamos haciendo, sin dejar de preocuparnos por nuestra propia seguridad. Desde hace cuatro años se está gestionando con diversas aerolíneas la implementación de un volo internacional de Veracruz hacia Miami, mismo que podría concretarse en breve, mencionó el administrador del aeropuerto internacional, Heriberto Jara Corona, Alejandro Pantoja López, aseguró que existen muchas posibilidades de que se logre concretar dicho vuelo ante las gestiones que realiza el gobierno de Javier Duarte de Ochoa y los gobiernos municipales de Veracruz y Boca del Río. El disturbio tropical 93L podría ser bloqueado para que la tormenta tropical en caso de formarse quede estacionada en costas de Luisiana y diverja, informó la Secretaría de Protección Civil, también anunció que mapas de trayectoria lo envían a los estados de Texas o Florida en Estados Unidos, como un sistema de alta presión que se moverá al norte sin representar para Veracruz algún riesgo, si el pronóstico se mantiene o es persistente. Y esta tarde el secretario de Gobernación, Francisco Bley, entregó el Congreso de la Unión y su informe de gobierno que contiene toda la información que guarda la Administración Pública Federal. En la primera sesión ordinaria del periodo de sesiones, Blake Mora manifestó la disposición del Gabinete Federal para participar en la glosa del informe, como marca la ley. Cabe mencionar que el Congreso de la Unión inició la sesión a las 17.32 horas con la asistencia de 360 diputados y 91 senadores. El líder de la mayoría republicana en la Cámara de Presentantes, John Boehner, negó ayer al presidente estadounidense Barack Obama la posibilidad de dirigirse a la nación desde un pleno del Congreso para presentar su ambicioso plan sobre empleo del próximo 7 de septiembre, una decisión sin precedentes que ha tomado por sorpresa la Casa Blanca. Poco después, la Casa Blanca anunció que Obama posponía su discurso al 8 de septiembre y coincide con la inauguración de la temporada de la NFL. La economía mexicana crecerá a lo largo del año a una tasa de 3.81% según el sondeo realizado por el Banco de México, entre especialistas del sector privado. La expansión de la economía esmerón a la última proyección que era de 4.24%. Para el 2012, los especialistas consideran que México tendrá un producto interno bruto de 3.57%. Al presentar la encuesta con especialistas del sector privado al mes de agosto, se informó que la generación de empleos para este año será de 586 mil y para el 2012 se tendría 591 mil fuentes de trabajo registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. La capital veracruzana recibió el fuego de la antorcha de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, antorcha de la paz, fraternidad, unidad y deporte, como la llamó la alcaldesa de Jalapa, Elizabeth Morales García, por lo que la mañana de hoy recorrió principales calles de la ciudad. Con gran aceptación, los capitalinos siguieron de cerca el recorrido de la antorcha, la cual fue portada por grandes deportistas veracruzanos como el atleta Manuel Cortina, doble medallista de oro de los Juegos Centroamericanos de Mayagüez, Crisanto Grajales, deportista ganador de triatlón de Boca del Río, fue el último relevo y fue quien encendió el pebetero olímpico. Madonna se mostró convencida en la edición número 68 del Festival Internacional de Cine de Venecia, de no tener que renunciar a su trono de reina del pop, ni por un hombre, ni por una mujer, porque dijo, ella puede con los tres. Madonna presentó este jueves fuera de concurso en el Sertamen Cinematográfico Italiano, su segundo trabajo como directora, W, que cuenta la historia de la estadounidense Wallis Simpson, cuyo amor por el rey inglés Eduardo VIII la llevó a dedicar al trono y a quien plantea como un ejemplo de liberación femenina. Y mire usted, con grandes chorros de gas incandescente nacen las estrellas a millones de años luz, algo que ahora está al alcance del ojo humano a través de un video reconstruido con imágenes fijas tomadas por el telescopio Howard. El video publicado en la página web de la NASA ofrece nuevos detalles sobre el proceso de nacimiento estelar, en el que se pueden apreciar los chorros de gas que expulsan las estrellas jóvenes con un detalle hasta ahora nunca visto. Las emisiones que se desprenden son un subproducto de la acumulación de gas alrededor de las estrellas recién nacidas y se disparan a velocidades supersónicas en direcciones opuestas a través del espacio. Es todo por hoy, nos vamos, recuerde que mañana viernes lo esperamos aquí en el dictamen en línea. Pásenla bien. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.